Violeta o viola SP Las violetas aparecen muy pronto, incluso antes de la primavera. Se usan en catarros bronquiales. Contienen ácido salicílico, útiles en dolores de cabeza e insomnios. Tienen efecto antiinflamatorio, diurético, sudorífico, emoliente, expectorante y laxante. Se usan en infecciones en general e incluso en trastornos hepáticos y de vesícula. Dios Corides escribió Tienen las violetas virtud de mitigar los dolores que proceden de causas calientes y esto con cierto entormecimiento. Provocan sueño, molifican el vientre, refrenan la cólera y mitigan la sed. Son útiles en todo género de inflamación, ablandan el pecho, adelgazan las asperezas de la garganta y administranse útilmente en el dolor de costado. Son útiles en todo género de inflamación, ablandan el pecho, adelgazan las asperezas de la garganta y el dolor de costado. Gracias.